¿Qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar cuando a alguien le da una convulsión o una crisis? Bueno, para que la gente entienda, una convulsión es un desequilibrio eléctrico a nivel cerebral, neuronal. Lo que nosotros vamos a ver es una persona que se cae al suelo en forma repentina, pierde el conocimiento y empieza a hacer contracciones musculares involuntarias. Se le dan vuelta los ojos, larga espuma por la boca, puede eliminar materia fecal y orina, o sea, relajación de fínteles. Todo eso, todo junto. Es una situación, la verdad, que horrible. No, no, perdón que lo interrumpa aquí, pero es importante, digamos, que uno se va a dar cuenta que estamos hablando de una convulsión, porque muchas veces pasa que el cuerpo quizás hace síntomas, pero uno no sabe bien de qué se trata, o si no tiene experiencia, no va a saber qué hacer, pero con los síntomas o con lo que nos está diciendo, es como que es claro cuando un cuerpo está convulsionando, ¿no? Claro, lo característico es las contracciones involuntarias. Contrae los brazos, las piernas, ya te digo, pierde el conocimiento, espuma por la boca. Es una situación, digamos, muy fea de ver. Vos fijate que en la cancha lo que se vio era justamente eso, el caos. Compañeros llorando, gritando, corriendo para todos lados, porque asusta la situación de la convulsión, asusta mucho. Pero, bueno, lo que hay que hacer, la verdad, que es muy simple. Lamentablemente no podemos hacer nada para parar la convulsión. Una vez que la convulsión empezó, y por la causa que sea, la convulsión puede ser por un traumatismo en la cabeza, puede ser por un cuadro infeccioso, un problema cerebral, puede ser por cualquier causa. Nosotros lo que nos tiene que preocupar es, por ejemplo, que no se lastime la cabeza. Así que lo primero que hay que hacer es protegerle la cabeza, poniéndole una campera, una mochila para que amortigüe el golpe de la cabeza contra el piso. Otra cosa importante es el mito de que se va a tragar la lengua. Hay una creencia popular muy grande que la víctima de convulsión se va a tragar la lengua. ¿Y cuál es la consecuencia de ese mito? Sí, agarrarle la lengua. Claro, que venga alguien y quiera abrirle la boca con un palo, con una cuchara, cosa que es imposible porque la fuerza que tiene la mordida de alguien que está haciendo una convulsión es terrible. Y no le vamos a poder abrir la boca. Así que lo único que logramos es lastimarlo. Yo he visto pacientes que le han volado los dientes. Entonces, ¿para qué? Para sacarle la lengua o para ponerle un trapo, una billetera. O mucho peor, algunos intentan abrirle la boca con los dedos. Y hubo casos que le han cortado los dedos a una persona por meterle los dedos en la boca y a alguien que está en la convulsión. Ahora, doctor. Así que lo primero que hay que saber es que nunca se le mete nada en la boca al que está haciendo la convulsión. Me parece muy importante esto porque está dentro de los mitos, ¿no? El tema de abrir la boca, sacarle la lengua, porque es muy peligroso para el que quiera auxiliarlo. Pero también compartimos imágenes y me parece que también una recomendación importante es que al paciente o la persona que está teniendo una convulsión, siempre ponerlo, más allá de cuidar la cabeza, de costado. No hay que ponerlo ni de boca abajo ni de boca para arriba, siempre de costado. Claro. Lo que no hay que hacer tampoco es sostenerlo. Hay gente que lo sostiene queriendo parar la convulsión. La convulsión tiene que transcurrir, lamentablemente. Y eso que decís vos es real. Pero hay que esperar que la convulsión pase. Una vez que la convulsión pasa, lo ponemos de costado y esperamos a la ambulancia con la víctima de costado. ¿Por qué digo que la convulsión pase? Porque poner de costado a una persona mientras hace la convulsión es imposible. Así que si la víctima no vomita, esperamos que la convulsión pase y lo ponemos de costado y esperamos a la ambulancia con la víctima en posición lateral de seguridad, como se llama. Si tenemos tanta mala suerte que mientras está haciendo la convulsión también empezó a vomitar, pues bueno, como podemos, le giramos la cara para que no se broncoaspire con su vómito. Bien, ha quedado claro, licenciado, por un lado qué debemos hacer y por el otro, que a mí me parece súper importante, es el qué no debemos hacer, que es por ejemplo esto de quizás querer sostener lo que es la lengua con este mito que anda dando vueltas. Ahora, ¿qué otra cosa no tenemos que hacer con una persona que está convulsionando? Y preguntarle acá también si hay alguna diferencia quizás cuando estamos hablando en que algún infante está con una crisis o tiene convulsiones y un adulto también, ¿no? O un adulto, en comparativa me refiero. No, en realidad el procedimiento tanto para un niño como para un adulto es el mismo. Ya te vuelvo a repetir, protegerle la cabeza de los golpes contra el piso, correr todo lo que haya alrededor para que no se lastime con sillas, con vasos, con ese tipo de cosas y limpiarle esas secreciones, esa espuma que tiene en la boca con un trapo, con lo que tengamos, con una toalla. Y una vez que la convulsión se dio, que la víctima está relajada, lo ponemos de costado en posición lateral de seguridad y esperamos la ambulancia. En niños la convulsión se puede dar en muchos casos por un golpe en la cabeza, se puede dar por fiebre, así que estar atentos que eso puede llegar a provocar una convulsión. Pero la técnica es la misma tanto en adultos como en chicos. Le hago una consulta, no sé si esta estará de más o no, será una obviedad. ¿Una persona puede tener una convulsión durmiendo? Yo la verdad que no lo vi, pero la convulsión se puede dar por un montón de circunstancias. Hay personas que no toman la medicación y sufren la convulsión, otros por ahí porque tuvieron algún disgusto, una pelea. O bueno, como te dije, puede ser causa hasta de un tumor cerebral o provocados por una arritmia cardíaca que hace que no llegue sangre al cerebro y se produzca la convulsión. Incluso también he visto casos de lipotimia, de desmayos comunes, donde la víctima hace una convulsión, también ante el desmayo. Se puede dar en un montón de situaciones. Muy bien, licenciado. Le agradecemos por el tiempo y por esta información tan importante que tenemos que tener al alcance de nuestras manos porque, por supuesto, capaz nos toca de cerca alguna vez, pero capaz que tenemos que estar en una situación donde sería importante siempre saber para poder asistir. Muchísimas gracias y que tenga muy buen mediodía. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias.